y hoy ahora para hablar de política y lo que viene con Laura Escobar, dirigente estatal de Compromiso por Puebla, que es un partido local. Dirigente, ¿Cómo te va? Buenos días. Mi querido Paul, oye, qué gusto poder saludar a tu audiencia y qué felicidades por esos treinta mil seguidores. No es fácil y qué bueno que que estás al frente con un equipo maravilloso y pues muchísimas gracias por la oportunidad, hermano. No, 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 tú que tú que eres una mujer luchadora, guerrida, echada para adelante, te conozco desde hace algunos meses, sabes que ninguna empresa es fácil, mi querida Laura, y ahora tú con este partido, ¿Cómo la ves? La ves fácil, la ves complicada, la ves difícil, ¿Cómo la ve usted, mi dirigente? Pues mira, primero yo creo que los ciudadanos en esta pandemia que nos ha igualado a todos, tienen una agenda distinta, los políticos tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias, y el piso es parejo para todos en el ánimo de los ciudadanos. Todos tenemos las mismas posibilidades de llegar con ellos, de acercarnos a los ciudadanos, y de exponerles cuál es el camino que nosotros proponemos para conseguir participación democrática y también desarrollo social. Entonces, yo creo que esta elección que viene, hemos hecho un análisis en la dirigencia estatal, de que puede llegar a participar entre el cincuenta y el cincuenta y tres por ciento del electorado. No, no será la elección del sesenta, del sesenta y cinco por ciento como en el dieciocho, ¿No? A ver, pero me puedes repetir tus cifras. Calculamos que participe de entre el cincuenta y el cincuenta y tres por ciento del electorado, estimado Polo. Oye, qué optimista, ¿Eh? Pues mira, al final del día, tú sabes que cuando hay un cambio de autoridades municipales, los municipios siempre son participativos. Es la autoridad más cercana. Doscientos diecisiete municipios se renuevan y los los ciudadanos siempre han han sido copiosamente participativos. No hay no hay elecciones de presidentes municipales frías. Es una elección concurrente, tendremos diputados locales y federales, pero ¿Estás de acuerdo que en el horizonte de los ciudadanos, el primer peaje o la primera puerta que que tienen enfrente es la del presidente municipal? Entonces, en ese entendido, nosotros como partido estatal, estamos construyendo de los municipios y las diputaciones locales, un trabajo de contacto con con nuestros militantes, pero también un trabajo de contacto con nuestros eh aliados, porque yo creo que que la la política hoy como nunca es con organización, estructura y alianza. Oye, platicaba yo con Gerardo Pérez García, colaborador de este programa y director de Foro veintiuno, de que la política apesta cada día más. Qué triste escenario, Laura, tú tienes hijos, yo tengo hijos, qué triste herencia le estamos dejando como país a esta generación y la pregunta es, ¿Qué piensan los jóvenes sobre la política? Algunos seguramente se estarán frotando las manos para decir, ya quiero llegar ahí para que me toque entrar a la corrupción y otros no quieren saber, perdóname por la expresión, tú sabes que en factor raro las cosas se dicen como son, no quieren saber ni madre, Laura, es de asco todo lo que está pasando, ¿Cómo hacer política con una buena oferta en un partido estatal con toda esta basura que hay hoy en México? Mira, Polo, primero te comparto rápido, yo acudí en una ocasión a un foro en Perú, perdóname, en Ecuador, y hay una manta que te he de compartir ahí, que es más, la puse alguna vez en mi Facebook, que decía, estamos hasta la madre de los políticos corruptos, mentirosos y rateros, pero eso ha sido la constante desde los años 60, 70, o sea, no hay como te, vamos, me dicen los corruptos, ¿De qué tipo? ¿De cuál época? Entonces esta es la oportunidad de hacer diferenciadores, pero de verdad a profundidad, revisar perfiles, estar en contacto con los ciudadanos, porque no jala de otra manera, Polo, no, no, no puedes hacer política hoy por hoy de otra manera, si no es en contacto con los ciudadanos, si no transitas acuerdos con ellos, y lo que tú mencionas es cierto, mira, traemos una estrategia de marca partido en la que los jóvenes tienen, sin duda, un papel protagónico, fundamental, pero entonces la propuesta de la participación de los jóvenes surge desde los jóvenes, es que tenemos que volver a preguntarle a los ciudadanos qué quieren ver recesados en los partidos, un partido tiene una declaración de principios, pero ojo, tienen que ir alineados a la participación de los ciudadanos, a su voz y voto, si ya nos dijeron, oye, queremos ver ciudadanos, mete ciudadanos, oye, queremos ver más mujeres, mete mujeres, abre el espacio a los jóvenes, mete jóvenes, nosotros ahora estamos construyendo, y quiero decirte con orgullo que tenemos una gran participación de jóvenes que aspiran a ser presidentes municipales y van a pasar por los procesos legales del partido, para que puedan llegar ahí, pero nuestro deber como presidentes de partido, como dirigentes y como actores políticos, es ser congruentes, para empezar, Polo, yo lo he dicho abiertamente, yo no voy a una plurinominal, porque desde ahí empieza todo, eh, se acomodan las piezas a modo para que el dirigente sea beneficiado, yo no voy a ocupar una posición plurinominal, ni de mayoría, porque o eres candidato, o eres dirigente, después, las famosas cuotas en los partidos, el mocho con los presidentes, cambiemos la forma, nosotros tenemos 23 presidentes municipales, puedes entrevistar al que gustes, no les hemos pedido, porque así debe ser, ni agua, hay partidos cuyos estatutos obligan a sus autoridades emanadas por sus colores, a dar una participación, un porcentaje del sueldo, pero está estipulado en sus estatutos, en los míos no, en los míos no, luego entonces, no hay por qué tomar caminos cortos y querer hacer las cosas cuando hoy por hoy, la gente está pensando en tres acciones básicas, y esa es la agenda inmediata para llevar al proceso del 2021, necesitamos para sobrevivir tres cosas, primero, salud, después ingreso, y después seguridad, si un candidato, o una candidata, una dirigencia, un partido, tiene clara esa agenda, dale para adelante, porque si estamos pensando, en que voy a prometer tantas calles, que me van a dejar un porcentaje de ganancia, no hemos entendido, cuál es el reclamo de los ciudadanos. ¿Cuántos municipios gobierna compromiso por Puebla? Veintitrés. ¿Me puedes mencionar los más importantes, dirigente? Por ejemplo, mira, tenemos a Teciucán, Teciucán ahí fue uno solito, solo compromiso por Puebla, Huehuetlán del Chico, Nealtícan, aquí en la zona cercana, Alcojuca, entonces mira, para mí todos son importantes y relevantes, pero te puedo decir algo que ha sido, yo creo que la constante en este, en este red, enfrentamos ahora hacia adelante, hacia adelante. Las alianzas políticas son buenas, Polo, pero la primera alianza tiene que ser con los ciudadanos, no entre los partidos. ¿Coincides conmigo? Pues a mí me parece que es un tema, y perdóname que lo ponga sobre la mesa, que tu servidor ha enarbolado desde hace muchos años, te recuerdo que yo constituí una agrupación política nacional que se llama Factor Ciudadano, y pues se los dijimos en su momento a muchos dirigentes que estaban encumbrados, como Manuel Bartlett, aquí en Puebla, pero muchos no lo entendieron, a mí me parece una, un tema, no de, no de congruencia, me parece un tema de raciocinio, Laura, o sea, si repartes... Pero has dicho, has dicho una verdad poderosa, mencionaste a Bárceles, Puebla en los noventas, pero ¿qué crees el señor está vigente? Entonces, Polo, la fila de los que quieren ingresar, pues es matizadita, ¿no? Sí, claro. Si tú y yo, es más, apenas de una foto donde estamos tú y yo sentados en un evento y estamos rechavos, Polo, bueno, seguimos siendo chavos, pero ahí éramos más muchachos. Entonces, digo, volteas y dices, a ver, espérame tantito, si no hemos cambiado, si queremos tener un cambio de paradigma, tenemos que empezar por ser capaces de renovar las fortalezas de la participación, y eso es abriendo espacios. Bueno, Carlos, oye, dirigente, Carlos Peredo no es de la nueva generación. No, 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 por eso te digo, pues, o sea, me lo mencioné en primera plana. Mira, Peredo tiene un capital político personal, ¿estás de acuerdo? Esto es, o sea, él ya ha sido antes presidente municipal, y hay algo que es importante, ha llegado por elecciones de mayoría. O sea, no le han dado nada en obsequio, ha ido a la campaña, se ha ganado los votos. ¿Por qué? Habría que preguntarle a los pesiotecos. Entonces, hoy por hoy, Polo, retomar lo que tú decías en principio, que vengan los jóvenes, hay que abrirles espacios, pero hay que cambiar también la forma de hacer la política. Y una es, no es solamente ser ideólogos, es ser pragmáticos, hacer de la política un ejercicio práctico, cotidiano, pero también cercano a los ciudadanos. Entonces, estamos caminando nosotros los municipios. Fíjate que algo padre es que me acompaña siempre toda la dirigencia. Todos los secretarios, vamos todos juntos. Es un acuerdo que hacen los actores de las regiones con la dirigencia de compromiso, no con Laura Escobar. Porque entonces, ¿para qué tienes un comité estatal si solamente una persona toma los acuerdos? Entonces, es de vísera. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es de latido. Laura Escobar, dirigente estatal de El Compromiso por Puebla. Yo te preguntaría dos cosas en la parte final de esta charla que espero pues sea más recurrente de aquí en adelante, mi querida Laura. ¿Cuál es el compromiso con Puebla? Porque Puebla hoy tiene gobiernos que no están dando resultados, que no hay una, un tema que puedas decir a nivel estatal. Oye, qué padre que se eligió a esta persona en los municipios, no bueno, de escándalo en escándalo y la política nacional, pues más o menos anda en los mismos temas. ¿Cuál es el compromiso de tu partido con Puebla? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿con qué partidos te vas a aliar? A ver, empezamos por la segunda y te contesto al final la otra. Primero, pueblo, estamos consiguiendo en muchísimos municipios, en muchísimos municipios, te puedo decir que ahora tenemos cerca de 63 mesas de trabajo ya realizadas, candidatos para competir solo compromiso por pueblo. Y vamos construyendo acuerdos regionales, los liderazgos se modifican. Hay algo que hay que decir con toda certeza. Los militantes de muchos años de los partidos políticos no son en repetidas ocasiones, nada, no tiene nada que ver con sus dirigencias estatales, porque allá se hacen otro tipo de liderazgos, allá sí hay que batallar, allá sí hay que aguantar que te corten el agua, allá sí hay que aguantar que quieran quemar tu casa, o sea, allá la competencia es de a de veras en los municipios. Mira, nosotros veremos si vamos en acuerdo con algunos partidos o no, no pasa nada, Apolo, no pasa nada. Hay un abanico de posibilidades para que los ciudadanos echan. Y así te contesto la segunda pregunta, ¿cuál es nuestro compromiso con Puebla? Porque hablamos del partido, el nombre es buenísimo y ahí sí estarás de acuerdo conmigo que fueron genios quienes se lo propusieron, ¿no? Compromiso por Puebla. ¿Cuál es el compromiso que tenemos con Puebla, con los poblanos? Primero, que el partido haga un acompañamiento en la agenda de los ciudadanos, la gestione y la consolide. Dos, que seamos un partido político a la altura del debate ciudadano político nacional y en los contextos internacionales. Y esto es muy sencillo. Yo sí tengo claro la cantidad de migrantes que tenemos en el Estado, que trabajan como jornaleros agrícolas en Canadá y que muchos están como inmigrantes, algunos legales y otros ilegales, en los Estados Unidos. Eso contextualiza la participación de sus familiares en las comunidades. Entonces tenemos que dar seguimiento a esas agendas. Pero también vamos a hacer un partido político permanentemente analítico, propositivo, crítico, con argumentos, pero siempre vamos a estar ahí para decir, si esto no se está haciendo bien, ¿qué proponemos como vía alterna? Y escúchame, por favor, que hablo en plural. La presidenta de Compromiso por Puebla no gestiona en las siglas del partido su agenda personal. Bueno, pues ahí está. Dame permiso y si quieres contestar, contesta, si no, no, como invariablemente les digo a mis amigos con los que interactúo en el programa. Hay dos expresiones de nuestros seguidores que lo puedes checar en en las redes sociales. Aquí no inventamos ni comentarios ni preguntas y te las dejo para que tú las pelotes. Atenea CM dice, mi país y naciones maravilloso y mucho más, el pueblo, quienes por años han luchado por tener libertad, son seres honestos porque el pueblo, la mayoría, luchan hombro a hombro por ser honestos y salir adelante. Y remata diciendo, demostrar que nunca hay nada que castigar, hoy los jóvenes viven un terrible ejemplo. Habla, por supuesto, de todo lo que estamos viviendo en México y que da mucha tristeza. Y luego, ella es Atenea CM. Y luego, noticias oro de Tehuacán, señala Laura Escobar, puras palabras que hable de las tranzas de su jefe. Pues mira, no, te diría lo siguiente, coincido con Atena, que la estrategia que se ha llevado no es la mejor. Es vergonzante y es vergonzoso que hoy veamos esta danza de millones y millones de pesos y de dólares que llevaban un destino que al final del día se agotó en las reformas energéticas. Pero creo que ahora los jóvenes y a la luz de los ciudadanos todo está está muy bien. Respecto a la siguiente, el siguiente comentario. Ah, bueno, y para esto termino diciendo, no creo en los juicios sumarios, yo creo en la justicia. Yo sí le apuesto a que se imparta justicia y se aclaren los hechos hasta sus últimas consecuencias. Y esto va vinculado con lo segundo. Yo no fui convocada hace 20 años por Rafael Moreno Valle para hacer negocios. Él me invitó a hacer política y es a lo que me he dedicado. Y quienes me conocen saben que siempre he sido una mujer transparente. Cuando leo una vez que empiezan las investigaciones por bienes y enriquecimientos ilícitos, alguien comentó en redes, investigan a Laura Escobar y no pude contestar, pero hoy te lo digo, Polo, ¿y qué les hace pensar que no lo hicieron? Yo soy de Chachicomula, quienes me conocen saben que vivimos todos en la misma casa, a qué se dedican mis parientes, a qué me he dedicado yo. Agradezco a Dios la oportunidad de tener un partido para expresar mis ideas y mi accionar político. Pero si yo requiero tener recursos económicos, yo salgo del país porque, como tú sabes, yo tengo una consultoría política con asociados en América Latina. No tengo necesidad de robarle a nadie. No ha sido mi forma y yo no transito así. Eso lo tengo desde hace 38 años que empecé en mi actividad política. Ya me hubiera alcanzado algo, Polo. Nadie va en la vida 38 años sin que algo le detecten, le demuestren, le comprueben y le juzguen. Y eso no es, no, eso no es el tema conmigo. Las transas de mi jefe, bueno, pues yo creo que ahora todo pasa por el tamiz de la justicia y a la luz de la verdad. Hay muchísima gente que colaboramos con él y que seguramente tendremos algo que comentar si por ley se nos pregunta y es respecto a nuestro desempeño profesional cuando hemos estado en el gobierno. Por lo demás, Polo, yo te diría que es esto que siempre he manifestado. Yo soy orgullosamente moreno vallista. Creí, creo y voy a creer siempre en los ideales políticos de Rafael Moreno Valle. Oye Laura, bueno, pues ya que tú pasaste el balón, dame permiso de rematar, compromiso por Puebla, ¿es moreno vallista? Mira, fue fundado el partido con, como consecuencia de esta gran coalición que en dos mil diez llevó a Rafael a la gubernatura, es centro izquierda, nosotros no somos derecha, somos centro izquierda, y entonces, en esencia, pues descendemos una visión de Puebla, de desarrollo, de equidad, de transparencia, de honestidad, y sobre todo de resultados para los ciudadanos. Coinciden algunas cosas sí, en otras no. Hoy por hoy la dirigencia tiene amplia libertad, como hemos visto, como la ha tenido siempre, para transitar sus acuerdos políticos. Así que, pues es lo que te puedo comentar, Polo. Gracias, Laura, te mando un abrazo. Que Dios te bendiga, saludos a todos, y muchas gracias por esta oportunidad. En permanente comunicaciones, Laura Escobar, dirigente, presidenta, pues, de el Partido Político Estatal, Compromiso por Puebla. Voy a un corte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!